Música ¿Le gusta, madre? Está muy bonito, mija, pero enfrente así es. ¿Y esto de aquí? Sí. ¿O qué pasa? ¿Qué está mal? Porque yo pensé que estaba levantado así de enfrente. No, madre, así va, es el estilo así. ¿Y ese collar? ¿Dónde lo conseguiste? No, madre, es el que mandó Sisi para yo lucirlo para su evento. Yo no creo que ella te haya mandado eso, Lucelva. Eso está muy... no quiero decir de dónde. Aparte huele horrible, madre, huele a azufre. Quizá ella los tiene hechos pila con las alhajas así. No, madre, este collar no es de la calidad de los que ella usa. Me estoy preparando para un evento de Sisi donde tengo que poner una joya que me ha regalado. Una joya de lata. Esto realmente es un castigo para mí porque yo ese tipo de joyas no las uso. Yo creo que el fregadazo que le puso Mayeli a Sisi en la cara se le torció algo porque para mandarme esto, madre, no, está horrible. Oye, ¿quiénes van ahora? ¿Quiénes van ahí? Va a ser un evento bonito. Va a ir, supongo que Sandra. Va a ir Iván Biltón, mi amigo. ¿Oh, sí? Y bueno, Sisi lo invitó, yo con gusto porque quiero verlo. ¿Y quién le dijo? Él no conoce a... A Sisi. A Sisi, no a tu amigo. No, Iván conoce a Sisi. ¿Oh, sí? Sí, ya se conocieron. Ah, bueno. Y a Sisi lo invitó porque igual Sisi quiere poner sus joyas en su casa de modas. Para mí está bien, no. No, está. A mí me gusta que haga amistad entre todos. ¿Y Mayeli va a ir? No, madre, no creo. Bueno, yo creo que no va a ir. Después de lo que pasó, no. Y tampoco estoy dispuesta a otro escándalo. Oye, ¿con qué te vas a ir? Bueno, yo me voy con Eduardo. Él viene por mí y... Sí, sí. Listen. She looks amazing. I love her. Mami, ¿tu viste este colla? ¿Tú viste la vista de ella? She looks beautiful. Qué linda. Let me see you. Let me see you. Déjenme presentarles. Él es Iván, ella es Andrea y el Sariana. Ellas son mis socias de la policía. Andrea. Andrea, mi amor. Ay, un placer. Amor, amor, amor. Son dos besos, entonces. ¿Me tolte para el francés? Güey. Muy bonito. This is the famous Ivan. Este es el famoso Ivan. Te quería presentarles. Oh, sí, sí, sí. O sea, no. ¿Ustedes están haciendo este? Sí. Claro. They're my partners. Pero qué maravillosa. Estoy feliz. Hoy por fin es el lanzamiento de mi línea de joyas, Atlas is by Sissy. Va a ser un gran día. Vienen todas mis amigas y está mi mamá. O sea, fue muy divertido jugar contigo, pero no hagas trampa. O sea, no tienes que... Oye, yo te gané, ¿ok? No te pongas así medio melancólico. Te gané y te gané y acéptalo y ya. Ya, ganaste bien. Tú siempre ganas. ¡Guau! Eso sería interesante. ¡Hola! ¡Qué interesante! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Qué guapo! ¡Ariana! ¡Hola, Ariana! Espero que no todos los collares sean tan feos como este que me diste, porque si no, tendrás que venderlos en los callejones. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Gracias. ¡Otra Andrea! ¡Andrea! ¡Sí! Bueno, en el nombre llevan ahí... Le quedó precioso, le salta muchísimo con su cara. ¿De qué hablan? Del collar que les regalé. Que sí me gusta, pero ¿cómo me va a gustar esa lata de cabaretera? Soy muy agradecida, muy agradecida. Y por ti me pongo lo que tenga que encojonarme por tal de lo hiciste. Pero no es el que yo me imaginaba. Yo te he visto con unos rosas. El rosa grande que debía ser tu día en la cena. Pero ¿sabes qué? ¿Por aquí lo tenemos? A ver. ¡Se acabó el problema! ¡Estoy yo! ¿Pero está en la camión? Por supuesto. ¡No hay problema! ¡Permíteme, permíteme! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ahora sí eres feliz! ¿Qué se habrá creído, Lucy? Yo no soy su ex marido que le regala diamantes. Yo le regalo mi joya. Si le gustan bien y si no, también. La veo sin una copa, señora. ¿Quiere algo? No, yo estoy bien. Acabo de dejar. ¿Está bien? ¿Y Lucy, algo de tomar? Ah, champán, por favor. ¿Sincerita? Make it too, please. Bueno, voy por ella. Bueno, bien. Thank you so much. Qué galante es este señor. Sí, sí, a ver. Me encanta. Vamos a ver cuánto le va a encantar después de que me compre. Al menos el pitimini es galante. Como le falta tamaño, tiene que atendernos como reinas. Déjame decirte algo. A todas les mando una invitación. Haces. A todas, ¿verdad? A todas. A todas, sin excepción. ¿Añurka? Inclusive a Mayeli, inclusive añurka. La que no venga es porque me envidia. Pero todas tienen una invitación y tienen un regalo de mi parte. Gracias. Pues qué bonito, ¿eh? Gracias. La única razón por la cual vine a este eventito es para averiguar qué fue lo que pasó con Dinora. No me puedo quitar de la cabeza lo que pasó en casa de Mayeli. Y que ni se piense, Sisi, que vine por ella ni por sus pinchurrientas joyas. ¡Oh, Dios mío! Hola, Sisi. Hola, manches. Hola, Dinora. Buenas noches. Qué gusto. Mira, que hayas. Qué bueno. Qué bien. Qué bien. Qué bueno. Qué bueno. Es un gusto verte en el cito. Un par de palabritas contigo. Muchas gracias, Sisi. Aquí estoy. Muchas gracias por la invitación y por el obsequio. Tú sabes que soy muy, muy de frente. Sigo con mi postura. No estoy de acuerdo con lo que pasó en casa de Mayeli. Yo tampoco. Y así como tienes un crecimiento muy hermoso en tu parte empresarial y en tu parte profesional, delante de tu mami te quiero pedir que analices un poquito. Tú crees que no vas a peor pro de la violencia. No lastimar tanto a las personas. Y si no es el momento, tal vez es tu presentación. No te quiero robar mucho tiempo. Pero Maya está muy enojada por la nota que le escribiste. Mira, Andrea, la nota que le envía a Mayeli se la merecía. Para mí esto es un caso cerrado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿Seguimos con Cede? ¿Venganza, chicas? No, no, no. Yo no quiero decir nada. No, no, yo tampoco. Dios me libre. ¿No más saludarte? ¿No más saludarte? Mi Lucy, qué gusto verte. Sigan con su plática. No hablamos. Sigan con su plática. Qué guapa. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Igualmente, igualmente. Gracias. Bueno, perdón. Estaba, no quiero interrumpir ustedes. No, no tengo que interrumpir. No, no, vamos. Ya. Ok, ok. Pero a ver, ¿qué hace Lucelva y Eduardo aquí? Pues no que eran amigos. Quiero ofrecerte una disculpa porque como madre, tú no te merecías ni haber pasado por ese trago amargo. Estás equivocada. Sí, sí, no quería ir allí. Yo fui la que insistí en que fuéramos. Pero, Andrea, es que yo no podía imaginarme nunca con la clase de persona que íbamos a toparnos ahora. Pero qué barbaridad. ¿Cómo a la mamá de Sisi se le va a ocurrir algo así? Híjole. A veces como dice el dicho de tal palo talastilla, ¿eh? ¿Te acusan de ser novios? No, de... No. No, los dos. Nosotros no. Ah, bueno. No, ustedes. Ustedes. No, todo tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No sé. Bueno, el... Aquí no pasa. El que intenta, yo le aviento a la madre. Casi como novios, pero aún no. Aunque creo que ya estoy lista. A mí me encanta que ustedes se lleven bien, porque yo quiero que todas mis amigas estén bien contigo. Claro. Porque igual podemos salir todos juntos, ¿no? Pero claro. ¿Sabes que Eduardo tiene una hija de la edad de casa y la tuya? Sí. Oh, mira, qué casualidad. Es más, tiene cuatro hijos. Sí, tiene una hija. Cuatro hijos. Cuatro, sí. Cuatro y cuatro. Tiene una hija de 20 y tantos. Bueno, es que... Es que hacía frío. No había televisor. No había televisor. O sea, la verdad, no hace lo que puede. ¿Qué es lo que está pasando aquí entre estos dos? Los veo medio nerviosos, como si estuvieran ocultando algo. Pues a ver qué día nos organizamos y salimos, ¿no? Salimos todos. No, con las niñas. Igual las llamamos a Disney o algo, ¿no? Claro, claro. ¿Así familiar? Familiar, pero bueno. ¿Nos amigos? Amigos y también, este, vinos. Vinos yo creo que es algo... A mí me gusta, yo tengo el hobby del vino. Este, el otro día fue con una amiga a tomar vinos. Hello. ¿Qué? ¿Quieres una foto de todos? Sí, claro, por favor. Sí. Bueno, ok. De recuerdo. ¿La selfie? La selfie. La selfie es momento. Bueno, con el... Ay, pero si me voy a decir. Con el vaso largo. Bueno, yo estoy confundida. Algo no está bien aquí, ¿eh? Aquí mi Andrea es una mujer soltera, ¿ok? Así es que guapísima, bella, muy inteligente, muy centrada. Así es que me encantaría si le presentes un amigo de esos que tienes tú así centrados, que no sean locochones, ¿eh? Porque Andrea es una mujer seria. No, claro. Inteligente, inteligente. Es inteligente. Bueno, mira, estaba hablando de vino hace rato, fíjate, inclusive tengo un amigo que tiene un buen lugar de vino, que quizás te gustaría ir. Este, te puedo presentar al tío, es buen tipo, y bueno, mira... Pero no te ofendas, Andrea no toma. Me da penita, Lucy, pero a mí me parece que a la que le toque el amigo de Eduardo es a ti. No, no, para nada. Bueno, con permiso, voy a saludar a Valentino, ¿eh? Oh, ok, ok, ok. Ay, guay. Bueno, gracias, ¿eh? No, pues gracias a ti. Gracias a ti. Y, pero lo de la cava no era para el amigo. Este, encontré un restaurante. Ay, no, no, no. Ajá. Que, bueno, aparte del otro le damos a usted, le invita a para luego, o sea, a cenar. Ok, bueno, ve, manda un buen mensajín, ¿no? Y ahí esto nos ponemos de acuerdo. ¿Otra cena romántica? Hmm, ya sabemos cómo va a terminar eso. Madre, ¿no han visto el correo? Hija, yo te lo pongo ahí porque, como yo sé que tienes que abrir, que no tienes que abrir. Otra demanda. Bueno, recibla con gusto y ya. Ay, madre. No, no tembres el día. A veces tengo miedo de abrir el correo porque no hay día que no me llegue una demanda del padre de mis hijas y eso me tiene estresada. Madre, tuve un día tan bonito. ¿Sí? Qué bueno. Sí. Estoy haciendo una clase. Si te note la cara que siempre pasas bien. Es que estoy haciendo una clase que se llama La Barra y es una clase de ballet, pero con música fuerte. Terminando sus quimioterapias, yo me la voy a llevar. Uy, sí, sí, yo quiero ir. Ahora voy a platicar lo que pasó en el lanzamiento de las joyas de Sisi. ¿Qué pasó? Bueno, el lugar estaba muy bonito. Un poco pequeño, pero arreglado muy bonito. En todas sus joyas, con fotos de ellas bellísimas que se ve con sus... Sisi es muy guapa. Pero casi no fue nadie, madre. No lo puedo creer que no haya ganado nadie porque sí fue una exhibición de joyas. Bueno, igual que Sisi es muy... de muchas amigas. Yo pensé que iba a estar lleno de gente, pero no. Me dio mucha pena con Sisi porque su evento estaba casi vacío. Es tiempo que reconozca que todas las amigas le han dado la espalda. Ahora me platica a Sisi que a todas que le mandó una joya y una invitación a Niurka, otra a Mayeli, yo me pongo a pensar, si esa joya es la misma calidad de la que me mandó a mí, lo único que se está buscando es una pelea, es otra bronca. Más bien fue una provocación de su parte de Sisi. Y yo creo que no le bastó con la cachetada que le pusieron, que le puso a Mayeli. Veo a Sisi con ansias de seguir peleando y provocando. La verdad es que no sé qué le está pasando. ¿Y Eduardo? Mire, quítese esa cara de pícara, ¿eh? No, no, platícame a Eduardo porque él no te quita la mano de la cintura cuando te ve. Mire, si yo entro a esa cabecita de usted, usted está pensando. No, 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 no se puso nada malo, mi hija. Primero tiene que conocerse y... Bueno, Eduardo es bien madre, se portó muy bien, se veía muy guapo, se tomó unos vinitos, pero lo más bonito de todo esto que yo vi, que Eduardo ya empieza a tener como más comunicación con las chicas, no hay esa tensión que yo sentía, y especialmente con Andrea. Estoy muy contenta que ya mis amigas están aceptando a Eduardo, porque guerra entre amigos y pareja no es nada bueno. Knock, knock, knock. Hello. Good morning. ¿Cómo estás, mamita linda? Feliz, mira lo que te preparé, corazón mío. No hay nada más divino que tu mamá te traiga desayuno a la cama. Estoy muerta, agotada, estresada, me está despertando, pero por ella, lo que sea, me levanto. Ay, qué lindo fue lo de anoche, espectacular. Estoy tan contenta. Mami, yo estoy feliz. Estoy feliz, no me la creo. Esto era un sueño que yo tenía hace tanto tiempo. Yo lo sé, mis cielos, que han luchado mucho por eso. Ay, Dios mío, estoy feliz, de verdad. Y lo de Cici Shop va a ser increíble. Lo de Cici Shop va a ser tremendo. Oye, pero lo tuyo fue, te dormiste con las pulseras y hasta ni te quitaste el maquillaje. Ay, no, pero no es para menos, mejita, no es para menos. Óyeme, y las muchachas estas que tú les mandaste las joyas y no fueron. Los desperpentos. Bueno. Qué bueno que no fueron las nacas. Esa era la intención, que no llegaran. No las quiero ver ni en pintura. Y tú pusiste en la nota que te tenían que devolver las joyas si no iban. ¿Las devolvieron? Me vale madre si la devuelven, pero no la devuelven. A ver, a Mayeli le mandé una pulsera elastizada, que no le va a caber en la muñeca, porque, ¿ves mi muñeca? La muñeca de ella es como tres veces más grande. Ay, Dios mío. La de Niurka le mandé un collar de plumas, porque a ella le encantan las... ¿Te acuerdas del reunion pasado? Sí, cómo no. Y yo le hacía... Así que tenía unas plumas negras, ¿no? Exactamente. Y a Victoria yo le mandé una buena nota. Sí. Porque pensé de cierta manera que lo iba a tomar a bien, pero mira, no vino. No. Quiere decir que tiene tanta envidia. Es bueno, eso es... ¿Sabes? Como siempre hemos pensado que tiene. Así es. Y me alegro de que no hayas venido. Y no quiero que me devuelva nada. Tú sabes que yo te quiero como una amiga. Pero como una amiga de otra gente. De alguien que yo no conozca. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira, esto es lo nuevo que viene. Lo más nuevecito nadie lo ha visto. Qué bárbaro, mi Mayeli. Estoy... Agüita. Es que quiero, no sé si estén de acuerdo, le quiero poner los nombres de cada uno. Por ejemplo, este, ponerle Andrea. Ay, sí, amiga. Es lo que te guste a ti, que te sientas. Sí, Victoria. La mía, por favor. Ya me emocioné. Yo escoge, el que tú quieras. Claro, y de New York y todo. Como uno así, uno rojo pasión de New York. Me dijo que quería venir, hermana, pero que te iba a mandar mensajito y besitos y todo. Yo sé que está muy ocupada, que tiene muchas cosas que hacer también. Oye, aparte, qué intuitiva eres, Maye, porque este es justo para mí. Qué alegría tener a mis amiguitas en casa, compartir con ellas, divertirme y sobre todo hablar de cosas interesantes. Aquí, puro amor. Nunca nos peleamos. Es un producto de primera. Esto es glamour, estilo, elegancia. Es éxito. Exacto, mi vida. Sí, 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 nos hizo llegar de una forma bastante desagradable. Y, por cierto, amiguita, ya, la pregunta obligada fuiste. La pregunta obligada, güey. No, pues mira, fui. La verdad, te soy honesta, esto, híjole, no sé ni por dónde empezar, pero bueno, les voy a darles el chisme. A ver, cuéntalo. Pues mira, yo llegué, esto sí me sacó mucho de onda porque no fue prensa, fue muy poquita gente, nada más fue su mamá. No me pregunto por qué. Esto fue, oye, o sea, no fue ni, 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 no más fue su mamá, ¿me entiendes? Pero claro que ese evento iba a ser una na que es igualita, que es inciñosa, ¿quién quiere ir a ver esas joyas hechas en Taiwán? Ay, por favor. Lucy fue con Eduardo, esto, no había trabajo de relaciones públicas, no había empresarios. Tú sabes que siempre que colocas producto, llevas esto, clientes potenciales, ¿no? Para poder, nada, o sea, tres personas y se, o sea, lanzamiento, no sé qué tipo de lanzamiento fue eso, pero bueno. What? El enano wannabe iba con Lucy. Y entonces, ¿qué es eso de que tú estabas saliendo con él? Yo fui normal, le dije, mira, yo no estoy de acuerdo, yo estoy muy molesta. Le dije, güey, te pasas, o sea, sembrando odio con Mayel y con Victoria otra vez con lo mismo, o sea, es que no entiende. Yo ya cumplí con mi propósito de ir al evento, yo ya sé qué fue lo que pasó. Por otro lado, muy fea la bisutería de Cici y muy mal organizado el evento. Y entonces, güey, bueno, para no hacerte el cuento largo, esto yo fui directo con la mamá a lo que iba, ¿no? A decirle, Dinora, quiero ofrecerte una disculpa porque tú eres madre y yo conocí a tu mamá en Miami. Pues lo que les dije, ¿no? ¿Y qué te dijo? ¿Qué crees que me dijo Dinora? Ay, no. Ay, no. Ya la veo venir. Me dijo, te explico. La idea de ir a casa de Mayeli no fue idea de mi hija, fue idea mía. ¿Qué haces, mamá? Y eso no tiene remedio ni solución ni explicación. Porque mira, que sí, sí, te lo quita y se le crucen los cables. Pero la mamá que ha sido idea de la mamá, fíjate, fíjate. No lo puedo creer que es idea de ella. Así, así, así. O sea, menos me arrepiento, güey, de haberlas corrido. Pues ya voy viendo que igual de c*** eres la hija, que igual de c*** eres la madre. Así que aquí pega muy bien que de tal palo, tal astilla. Me queda una duda. Entonces, ¿Lucy fue con Eduardo a la presentación de las joyas? Sí, sí fue con Eduardo. ¿Y qué onda ahí? ¿Y qué hay? O sea, son novios, no son novios, salen, no salen. Este, no entiendo. Pues mira, la neta, Mayeli, para mí es como un enigma también. Ahora se le llama enigma. Ay, por favor, amiguita. Si ya sabemos que Eduardo, a la que quiere comerse es a ti, no nos hagamos pendejas. Mándame la dirección por mensaje, ¿te parece? Yo te mando un texto. No tengo mucho tiempo porque me tengo que ir corriendo a la oficina de vuelta, pero te mando el texto y te venís. Vale, vale, vale. Así hablamos, ok. Bye. Gracias. Hasta que me llamo. Qué bueno. Estoy como fuera de, fuera de entrenamiento. He estado de floja con el Robert y hace mucho que no venía a hacer esto. Tengo tantas cosas que contarte, Victoria. Oh, my God. Pues sí, por eso. I need you, my friend. I need you. Por eso te estoy preguntando, porque te siento que hay ahí como que algo que quiere salir y no puede. Quise venir un ratito con Vic, porque es la única que ha sido testigo de todo mi proceso con Eduardo. Así que esa es la única que le voy a dar participación en eso. ¿Qué ha pasado con el enano wannabe? I have a surprise for you. Ya lo mandaste a la... No, güey. Mira, fuimos a lo de los viñedos, que fue muy hermoso, ¿me entiendes? Y luego súper lindo, güey. Y es una reservación especial, así de una ondita súper nice y unos masajes y todo eso. ¿No? Entonces, bueno, ya como que es este estado zen así donde ya te abres así y compartes como cosas más, más personales. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que me da, me da, me da. Amiga, por favor, no me digas que te comiste. Al enano wannabe. Peor tantito que él te comió a ti. Y la verdad, yo lo sentí muy, muy sincero, la verdad. Y, pues, mana, o sea, ya no pudo manejar de regreso. O sea, súper responsable, güey. Que me dijo, oye, ¿esto te importa si nos quedamos? Porque esto, pues, o sea, no es que esté pedo ni nada. Pero, pues, me tomé unas copitas, además, desde la mañana, el vinito y no sé cuánto. Y, pues, por eso fue que nos tuvimos que quedar allá, güey. ¿Y luego qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y luego qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Se comió el muffin. ¿Te has dado cuenta de lo que me estás diciendo, Andrea? Es como cuando algo pasa, Vic, y tú te dejas fluir. Y dices, bueno, pues, vamos a ver qué, qué, vamos a descubrir qué es esto. Y hasta dónde llega, ¿sabes? Ay, Andrea, pero es que esto huele a podrido. Date cuenta. No te dejes engañar, amiguita. Salte de ahí lo más pronto que puedas. Pero, güey, te juro, o sea, yo soy incapaz de jugarle chueco a una amiga, güey. Y menos en ese tipo de asuntos. O sea, a mí me lo ha dicho súper claro. O sea, pues, ves que Lucy ha tenido sus cosas de, pues, lo de, viene de la situación de su mami, ¿me entiendes? Y luego lo de las niñas y el papá de las niñas y así. Y sí, pues, acuérdate en la cena, güey. O sea, si era cierto que Lucy lo tiene como de brother, güey. Como que eso está muy claro, ese rollo. ¿No? Ay, amiga, este señor te ha venido a meter una cosa en la cabeza que yo veo completamente distinta. Porque a querer y no, Lucy sí ha hablado de que estaba ilusionada. Incluso su mamá, ¿no te acuerdas que nos dijo? Ay, sí, a mí me encanta y nada más falta que venga a pedirle la mano. Ya no te dejes engañar, te está utilizando. No me da buen espíritu. Quisiera ver con mis propios ojos a ver si es verdad que Nurka me pide una disculpa sincera. Porque, querida, últimamente lo único que hace es p***ar y pegar. Me da mucho gusto que hayamos pasado una velada agradable. A pesar de lo desagradable, pero particularmente tú y yo pudiéramos convivir en el cumpleaños de los niños de Mayeli. Me dio gusto ver a Pablito. Sí, justamente Pablito, hoy te llamé porque anoche me dijo él, mamá, sos amiga otra vez de Nurka. Me dijo, porque ella me saludó muy bien en el cumpleaños que fuimos. Ya dejó de decirme tía Nurka. Bueno, él supo que estuvimos separadas y que nos habíamos peleado y todo eso. Para mí es importante, antes de hablar cualquier cosa, que a Sandra le quede claro que no vengo a pelear. Que vengo a resolver este asunto. No quiero manchar este momento, Sandra, con justificaciones. Yo no quiero decir por qué hice las cosas, porque eso sería justificar y es a dónde voy. Quiero darte lo que tú necesitas. Lo que quieres, lo que me reclamaste en la mesa, en la cena. Lo que ella estaba esperando de mí eran unas disculpas. Y yo estoy muy por encima de eso. Claro que vengo a darte tus disculpas. Quiero yo decirte algo. No eres la Sandra que convivía conmigo. Era lo que le decía yo a Andrea, o sea, a las otras chicas. Y les decía que extrañaba los momentos de... Cuando yo estaba sentada en la barra de tu cocina y tomábamos nuestro champancito. Y el acompañarte a que tu hijo se encontrara con su papá. Y el que me pidieras que te acompañara fue importante para mí. Solo quiero que regreses a Sandra. Es lo que me gustaría. Te ofrezco una disculpa. Te agradezco. Que me pidas disculpas y te perdono. Y realmente no podemos seguir haciéndonos daño. Yo perdono, pero no olvido. Y con Yurka tengo que estar preparada para una posible traición. Yo no soy Dios para no perdonarte. Porque yo creo que es importante perdonar. Yo con Mayeli ya tenemos una relación tranquila. No sé si te habrás enterado, pero me encontré con ella gracias a eso que me invitó. Y me parece importante porque sí, los niños tienen la misma edad. Y Pablito la pasó súper bien en el cumpleaños. Lo vi. A pesar de que, bueno, después lamentablemente apareció Sisi. Yo sé muy bien por Sisi que ella no quiso ir, que fue por un impulso. Pero bueno, no preguntemos el por qué. Hay cosas que no están bien. Te aplaudo que la estés defendiendo, güey. Sí, porque yo soy amiga fiel. Me doy cuenta que ya aprendiste a ser leal. De cualquier manera, eso lo tengo que valorar. Aunque no me haya tocado a mí disfrutarlo. Uno tiene y gana más recursos. Primero escuchando. ¿Por qué? Porque te llenas de recursos para después contestar, güey. ¿Sabes qué pasa, Yurka? Que me he quedado muchos años callada. Y no quiero seguir siendo la dócil que siempre escucha y que contesta bien. Y que quiero ser Sandra más guerrera. Quiero protegerme más. Está bien eso. Todas estas cosas me pasaron por falta de... No me protegía. Está perfecto. Confiaba enseguida en todo el mundo y así fue. Entonces es como que la vida te enseña. A palos aprendes. Yo ya no soy la misma naif que ando con mis ojitos vendados pensando que todas las amigas son buenas. Yo ahora detecto la mentira. Y te voy a decir algo. Extrañé a Pablito y te extrañé a ti. De verdad de todo corazón. Y me dejaba mucho coraje cuando te veía tan desaforada y tan gritona y tan así. Porque tú no eras así. No lo fuiste conmigo. Lucrecia, yo abro. Amiguita, ¿cómo estás? Hola, chiquita, bonita. ¿Cómo estás? Ay, tan guapa como siempre, mi Lucy. El tema del enano wannabe, Andrea, me tiene muy preocupada y yo tengo que tomar cartas en el asunto. Así que estoy aquí para hablar con Lucelvi, que me cuente qué está pasando. Quería ver cómo estás, cómo, cómo. Bien, quédate que bien. Oye, ¿y cómo te ha ido? ¿Has ido a las últimas, este, pues las reuniones con las muchachas? ¿Sabes que fui a lo de Sissi la última vez? Sissi tuvo su lanzamiento de joyas. Yo la verdad preferí no ir porque ya, mira, estoy against, en contra de esas situaciones donde hay mala onda. Y si no me siento honestamente con ganas, ¿no?, de apoyar algo que en este momento no me agrada, pues mejor me permití el no asistir. Todo fue muy tranquilo, no hubo nada de situación así, de miedo. Nada, fui con, fui con Eduardo y ya estuvo bonito porque vi que, que Eduardo empieza a tener más comunicación con las amigas, con Andrea, que Andrea era la que más lo veía y con, como con coraje. Lo sabía. Este tipo se está aprovechando de mis dos amigas y alguien le tiene que poner un alto. Y vi ahí como que ya, ya hay comunicación entre ellos, ¿no? Y para mí está bien porque no me gustaría ir a un lugar con él y las amigas separadas porque no quieren hablar con él. Y ya. Y eso me agradó. Dime algo, ¿tú cómo te sientes con él? O sea, ¿sí te está gustando estar como saliendo con él? Andando con él me, ¿cómo te diré? Me divierte mucho. Es muy, tiene mucho tema, ¿no? Es un hombre que ha vivido, que muy estudiado. Y hay mucho tema. Y me siento a gusto. Igual, si lo sigo tratando, igual pueda llegar que algún día me enamore de él, ¿no? Yo con Eduardo siento que mi sentimiento se está volviendo un poco de amor y quiero darle una oportunidad. ¿Te acuerdas cuando él tuvo ese gesto que la verdad hay que reconocerle que fue, fue bueno de su parte, de organizar la cena donde finalmente nos volvimos a encontrar y pudimos platicar contigo y ya otra vez dejar a un lado esas cosas espantosas de pleitos y gritos. Y él, a través de Andrea, nos convocó a las demás chicas, ¿no? Entonces Andrea tuvo un gesto lindo con él de mandarle una botella. ¿Él te lo comentó? No. Es que fíjate que yo fui con Andrea a comprar el vino porque ella me pidió que la acompañara porque ella no toma, ella no sabe de vinos. Y nada, cuando estamos en el sitio, ¿no? Ella me dijo, ay, fíjate que es para agradecerle a Eduardo. Dije, ah, bueno, pues la verdad es un detalle bonito porque sí, el señor, aunque la verdad, Lucy, perdóname, a mí no me agrada porque desde que lo conocí yo le veo como dobles intenciones. ¿Tú no has sentido nada raro? Yo le veo como que tiene mucho interés en mí, no sé. Mi madre piensa que está súper enamorado de mí. Lucy, por favor, enamorado de ti. Sí, pero lo que le pasa a este enano miserable es que él se enamora de cualquier muffin que le caiga enfrente. Tú sabes que a pesar de todo lo que hemos pasado, yo te quiero mucho, Lucy, te quiero mucho. Sí, yo sé. Quiero mucho a mis amigas y quiero mucho a Andrea también. Este cabrón, enano wannabe, está saliendo con las dos. ¡Suscríbete al canal!